Presenta ANCAP Sarandí del G. Amigas amigos, cordiales saludos, yo desde Sarandí del G, donde se origina nuestra propuesta informativa. Nuevamente debemos comenzar con información policial, ya que en la madrugada de este miércoles intentaron robar una tienda céntrica. Al parecer, cuando pretendieron forzar la puerta que da al fondo, sonó la alarma y estos individuos desistieron de seguir con su propósito de ingresar a la tienda. Pero robaron en un comercio contiguo que está en la esquina de la plaza, el tradicional comercio Llaven. Allí se apoderaron de artículos varios, como cuchillos, antigüedades, una serie de efectos pertenecientes a este comercio. La forma del robo es prácticamente igual a las anteriores. Esfuerzan primero una puerta que da a los fondos y, posteriormente, bueno, perpetran el ilícito. Ya ocurrió en estos últimos días con la provisión y carnicería ubicada en la calle Ver, donde incluso el delincuente quedó filmado, en la cantina del Club Bohemios, posteriormente en el bar Quirino y ahora en el comercio Llaven. Creemos que ya es tiempo que la Fiscalía mire hacia San Andrés y pueda actuar en consecuencia para proceder a la detención de personas y allanamientos correspondientes. Además, que la Jefatura de Policía también pueda proporcionar información, ya que hace mucho tiempo que noticias relacionadas con la policía no se emiten en los comunicados diarios que la Jefatura de Policía emite hacia el departamento. También otro hecho que preocupa fue incendiada una camioneta que estaba en las afueras de un domicilio de un policía del medio. La familia no se dio cuenta cuando se perpetró el incendio por una situación particular que vivía esta familia. Una vecina avisó en la mañana que la camioneta había sido incendiada. Seguimos en un instante con otros temas. Estación ANCAP Sarandí del G. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Mientras la ciudad duerme, nuestros artesanos paradelos trabajan elaborando los más ricos productos panificados, con materia prima de alta calidad, exquisitos bizcochos y un producto tan nuestro como la reconocida galleta hojaltre. Única. No te quedes con las ganas de probarla. Panificadora del G. Martínez Matonte, 388 Casi Sosa, Bernadette. Teléfono 4367-9122. Agrograsland, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland, Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Ropiel. Farmacia, perfumería, regalos. Ropiel. La mayor experiencia a su servicio, teléfono 4367-9780. Este viernes, 27 de septiembre, llega a Durazno el Agite 609. A las 19.30 horas, en Plaza Artigas. Hablan Pepe Mujica y Martín Tierno. Actúan La Cliché y Pantral en Calor. Te esperamos, tus sueños siguen al frente. Espacio 609, Frente Amplio. Al ver un candidato único del Partido Nacional, Acosta Hilara entiende que es una oportunidad histórica para el Partido Colorado de recuperar la cantidad de hiles que otorga tu vida en el Partido Colorado en nuestro departamento. Escuchémoslo. Yo creo que el Partido Colorado, vamos a ir por etapas. La primera etapa importante, sin lugar a dudas, es esta, donde nos jugamos el gobierno, donde nos estamos jugando un cambio después de 15 años de algunas políticas que han fracasado y que la gente obviamente está cansada de este gobierno. Y ese para nosotros es el primer paso fundamental. Nosotros queremos tener una buena cantidad de legisladores, queremos tener a Ernesto en la presidencia, a Robert articulando con la coalición de gobierno y obviamente con Ana vamos a juntarnos posteriormente para trabajar, para conquistar la mayor cantidad de hiles posibles. Creo que es una oportunidad histórica que tiene el Partido Colorado cuando el Partido Nacional va a tener un único candidato. Y creo que va a ser el esfuerzo de todos nosotros lo que va a permitir que el Partido Colorado vuelva a tener esa bancada tan linda que tuvo durante una época que teníamos 10, 12 hiles y que realmente éramos el fiel representante republicano en el departamento de Durazno. Creo que le hace falta a Durazno volver a tener una bancada importante. Obviamente después del ballotage nos juntaremos para ver nuestras candidaturas y serán una, dos, tres. Yo soy partidario de varias candidaturas. Pero más allá de quién sea el que tenga que llevar esa bandera, yo creo que el Partido Colorado, estamos demostrándolo acá, está unido, está fuerte, está avanzando, va a tener un buen programa y bueno, es un hecho histórico. El Partido Nacional se ha inquilizado en el poder y sin lugar a dudas cree que todas la va a llevar con un solo candidato. Bueno, puede existir un cambio también en lo departamental. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367 9799 o 099 367 876. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora hay Cazuriaga Automóviles en Pedrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford. Las más prestigiosas marcas en un solo lugar. Y Cazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Estación ANCAP Sarandí del G, combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367 8366. Bueno, para finalizarles contamos que hoy a la hora 10 está prevista la inauguración del remozado local del Club de Niños El Colmenar, perteneciente al INAU. Las máximas autoridades de INAU, como su presidenta Marisa Slinder, estará presente aquí en Sarandí del sí, junto a otras autoridades del departamento. En esta ceremonia se pondrá el nombre y será un reconocimiento a Amelia Scartaccini, Mela, quien fuera una gran impulsora del Club de Niños aquí en Sarandí del sí. También recordarles e informarles que este viernes 27, con motivo del 17º aniversario de creación de este cuartel, habrá actividad allí, precisamente en el Cuartel Paso del Rey. A la hora 10.45, recepción de autoridades e invitados. A la hora 11, acto en Plaza de Armas. Formación de la subnidad con pabellones de guerra y banda de músicos. Saludo del señor comandante y revista a los efectivos formados. Himno nacional. Palabras alusivas a la fecha por parte del señor jefe del escuadrón. Desfile rindiendo honores y brindis en honor del salón de eventos. Esto se realizará el viernes en el Cuartel Paso del Rey. Y nosotros nos vamos. Estamos informándolos, como siempre, este viernes, bien tempranito, a través de las redes sociales. Hasta mañana, muchas gracias.